Vale gente, pues seguimos con Project Zomboy, recordamos un poco lo que hicimos en el vídeo anterior, estuvimos en la ciudad e intentamos acceder a una especie de armería, pero estaba muy peta de zombis, hay una horda enorme de zombis que está rodeando esa zona porque han ocurrido diferentes eventos que han llevado a todos los zombis de la ciudad justo a esa zona donde queremos acceder nosotros ¿Qué hicimos? Bueno, pues cogimos las furgonetas que tenemos y empezamos a intentar atraer a todos los zombis hacia el otro lado y quiero dar ahora un rodeo por la parte de arriba de un río que tenemos, ¿vale? Y eso va a ser un poco la misión o el objetivo que tenemos hoy, que espero que nos salga bien si no, justo aquí donde estamos ahora hay bastantes zombis, ya veréis, esta zona, bueno, está un poco peta tenemos la furgo, correcto, y aquí, un poco más adelante, en principio hay una... una ambulancia que podríamos utilizar, pero bueno, si recordamos, todos los zombis están por aquí vamos a traerlos, mientras nosotros seguimos hacia arriba, que les den un poco y voy a intentar hacer eso que os comenté el otro día, ¿no? Uy, cuidado, ¿eh? Vamos a intentar ir hacia el río, que está justo aquí al norte y rodeamos un poquito, a ver si podemos conseguir llegar a la zona de la armería a ver si también vamos a una zona que esté ligeramente... la verdad es que está un poco jodido porque son las 11 no sé si podríamos dormir por aquí, ¿eh? Parece que está tranquilo esta zona intentamos dormir para dormir hay un truquito hay un truquito que creo que podemos aprovechar que es el siguiente, yo puedo pegarme mucho a este coche y como no pueden pegarme los zombis y no pueden entrar por aquí yo creo que podemos dormir aquí, ¿vale? Voy a intentarlo estamos ansiosos eh... claro vale, ahí tenemos un zombi hijo de perra vale, por aquí no podemos dormir un poco una putada vamos a ver si podemos conseguirlo creo que aquí no debería de haber mucho a lo mejor solo está este, ¿eh? este zombi vale, ha muerto ok a ver si podemos hacerlo porque creo que si me pego aquí no pueden atacarme ¿vale? vamos a intentarlo eh... inventario a ver eh... me puedo tomar un tranquilizante o no tenemos no sé si tengo, ¿eh? porque si mal... si mal no recuerdo los dejé todos en la base ok ¿y tenemos cigarros? sí, tenemos uno me lo voy a fumar estos eventos que suelen darnos son un poco de aporculo son un poco jodidos, ¿eh? los eventos estos vale, nos comemos esto y después de bajar un poco la ansiedad ¿viene un zombi? no, no vamos a darle a dormir ¿vale? a ver si se hace de día no deberían de atacarnos los zombis ya os digo esta zona debe ser bastante segura por lo que comentaba ¿no? aquí realmente ellos no pueden hacer mucho y ya estamos descansados y así avanzamos un poquito para poder ver porque claro por la noche yo no me puedo meter por aquí no podemos meternos porque si yo sigo por aquí está acercado sí o sea, no puedo quiero ir hacia el norte quizá por esta zona de aquí de aquí hay arbustos vale, ¿por aquí? sí, por aquí sí, perfecto vale, estamos aquí detrás tiene que haber alguna zona que te lleve al lago que creo que va a ser esta creo que sí, ¿eh? sí, este es el lago vale pues vamos a avanzar por aquí por el bordecillo e intentamos llegar a esta zona de aquí mira os enseño un poco ¿no? para que veáis lo que quiero hacer ahora mismo estamos por aquí ¿ok? y tenemos que llegar aquí a esa zona o sea que tenemos que seguir avanzando todo esto hasta que encontremos otro muelle vale, pues vamos avanzando en principio en principio esta zona no debe de tener muchos zombies pero por si acaso vamos a ir lentitos por si nos encontramos también la típica mesa o cosas así que está por medio que nos puede joder bastante y espero que la furgoneta este aguante y va hostia vale, horda de zombies ok eso no contaba con ella es una putada ¿eh? tenerlas por aquí uff, va lenta ¿eh? la furgo va lentilla tío hay demasiados zombies por todos lados tío hasta en la playa tenemos zombies que locura tío vaya tela vale no deberíamos de tardar mucho en llegar a la zona esa del muelle a ver que no la pasemos sobre todo que no me choque con nada mira, aquí está vale, ok este muelle y ahora hay que seguir un poquito y bajar vale hay que seguir un poquito seguimos un poco hacia adelante y creo que voy a bajar pero a pie vamos a ir poquito a poco vale aquí hay una furgo uff ahí hay militares podríamos intentar incluso reventarlo a eso porque estos de aquí parece que tienen loot militar puede que sean de la armería esa vale a ver si no nos encontramos una horda demasiado grande porque con estos podemos lidiar fácilmente vale tenemos botas militares tenemos un chaleco de caza vale son cazadores ok son cazadores aquí hay otro y podemos echarle un vistazo también a lo que viene a ser esto que es una furgo que puede tener algo de luz y ahí hay como una especie de caña de pescar puede ser podemos utilizarla un sedal o sea son pescadores realmente esto son pescadores mira una caña de pescar me la podría llevar podríamos darle uso muy buenas parros que pasa tío bienvenido como estas esa caña de pescar uuuh y peces claro pero están crudos tendremos que cocinarlo me lo llevo me llevo la nevera esta puede ser interesante para cocinarlos y tal puede ser incluso mira anzuelos vale me llevo esto me llevo esto y ya iremos poquito a poco aprendiendo todo el tema de la pesca vale sabemos que por aquí tenemos cañas de pescar las vamos a usar más adelante ahora el objetivo es ver un poco por donde estamos todo bien me alegro tío me alegro yo también aquí pensando una estrategia para llegar a esta zona de aquí vale que vamos a ir un poco hacia adelante poquito a poco vale y en cuanto encuentro un claro oye y si dejo la caña en la furgoneta casi que mejor para no tener mucho peso por si luego con el tema de la armería pues eso esto tiene algo esto esto es una misión consultar vale consultar esto te suelen dar misiones que se marcan en el mapa no bueno no se marca vale estamos bastante bien esta zona de aquí estamos bastante bastante bien voy a dejar las cañas por aquí por si luego traemos mucho loot que no nos complique el peso que ya sabéis que el peso aquí en el de este en el juego ha bugueado esta bolsa a veces se buguea un poco el inventario este pero bueno poco a poco irán corrigiéndolo de todas formas aún así el mod me parece que es la pollisimo está guapísimo los cartuchos estos también los voy a dejar por aquí porque la escopeta la tenemos aquí que le pusimos un accesorio también para que recargáramos un poquito más rápido la verdad es que tenemos buenas armas estoy contento en general venga vamos a avanzar voy a ir despacio porque ya sabéis que tenemos el peso bastante alto como voy de estadística vamos a hacer un chequeo de las cosas que tenemos de las habilidades sobre todo la fuerza está subiendo bien esto es perfecto tío el estado físico vale y luego aquí carpintería está subiendo y bueno tenemos aquí alguna cosita que mira el arma corta contundente está bastante alta que es la porra así que guay vale ¿dónde coño está el zombie? a ver si este nos dé la horda porque la horda que tenemos ahí abajo es muy complicada otra o sea que por aquí hay zombies de la ciudad míralo bastante zombies ¿de dónde coño vienen todos estos? esta horda son de la ciudad si son de la ciudad estamos por buen camino no no me jodas pero que no puedo moverme no me jodas que no me puedo mover que no me podía mover ¿y yo cómo ¿cómo ha podido ser eso? si no me no podía hacer nada que no me podía mover recuerdo dónde han muerto para ir a por la furgo pero 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 tío o sea que que no me ha dado chance el juego para hacer nada me parece increíble me parece vamos esto no sé tío me parece una locura tío tío Gracias.